hoy te voy a mostrar cómo hice para germinar unas semillas de cacao y tenerlas de un tamaño todavía no listo para ir a llevarlas a la finca pero como como lo logré así que nada de una manera sencilla y económica así que no te vayas sin que antes hablemos del huerto ok bien amigos si han estado siguiendo el canal se habrán percatado o habrán visto por lo menos los vídeos sobre cómo yo trabajé con unos cacaos para hacer cocoa y también este proceso de preparación o sea son dos vídeos que te los estoy incluyendo al final de este te voy a dejar un enlace pero hoy de lo que te voy a estar hablando es cómo utilice varias de las semillas que me sobraron una gran cantidad de ellas para germinar las y entonces tener mis propios arbolitos que planificó llevar a la finca posteriormente en el caso de lo que yo voy a estar haciendo hoy solamente yo pues la voy a estar llevando a un proceso de germinación en un envase pequeño no esperen que yo lo haga unos envases grandes para luego llevarme árboles más grandes a la finca sino que me voy a llevar unos arbolitos más pequeñitos porque voy a estar trabajando la finca lo suficiente para poderlos plantar de esa manera así que no te vayas te voy a mostrar el proceso de una manera rápida y sencilla bueno amigos miren estos vasitos yo lo que hago es que con este tornillo con mucho cuidadito pero de una manera bastante rápida y hago una perforación y ya lo tengo un tiestito de siete centavos y siete centavitos me costó cada uno de estos y se me hace fácil luego cuando la planta ya esté un poquito grandecita el bolito sacarlo de aquí y trasplantarlo y esto los rehusos los reciclos así que tiestitos para siempre para arbustos de una manera bien económica bien amigos aquí tengo una cantidad grandísima de semillas de cacao con la esperanza de haber llegado a tiempo porque la realidad del caso es que no sé creo que esperé mucho y no necesariamente las voy a poder salvar puesto intentando lo verdad así que yo este vídeo lo voy a mantener abierto lo que quiero decir es que voy a a grabar progreso voy a grabar progreso y no es voy a hacer como que este vídeo y ya termine y cambiamos de tema sino que lo voy a estar dando continuación así que lo que estoy haciendo es colocando cada una de las que veo con buena raíz preferiblemente las más fuertes citas que se ven mientras más al fondo busco mejor todavía así que por acá tengo espacio para colocar unas cuarenta y tantas y tengo materiales como para preparar 100 macetas así que yo puedo tener 100 arbolitos de estos porque tengo más de 100 semillas puedo tener 100 arbolitos esto lo voy a estar llevando entonces al campo luego y la realidad del caso es que con 100 al 100 árboles este ya estamos cambiando de tema ya no estamos hablando de huerto ahora estamos hablando de agricultura como tal así que si esto me progresa y yo continúo con el interés de ir desarrollando el terreno que tengo en la lugar que tengo a nivel agrícola para el cacao o cualquier otro tipo de frutos estaremos tocando temas distintos en el futuro que no solamente van a ser de huerto porque me gustaría obviamente que ustedes me acompañen en esa aventura mientras voy progresando y si se fijan la realidad del caso es que tengo muchísimas semillas que se ven muy bien y yo voy a sembrar todas las que yo pueda así que por lo menos aquí tengo para sembrar hoy en todas las macetas que puedo preparar y con la tierra que tengo 100 de ellas así que yo creo que por ahí es que la cosa va inclusive voy a sacar las que no estén tan bonitas y le voy a colocar algunas mejores voy a ser bien selectivo porque tengo para escoger así que miren qué bien déjenme ver que no me queda ninguna y esta es una parte luego voy a entonces a colocar más porque tengo muchísimas así que miren qué bueno como hay amigos miren terminé con 80 unidades así que termine con 80 así que las coloque en esta esquinita tratando de protegerlas un poquito de mis perros en un área donde pues no me ha progresado muchísimo los repollos pero ya mismito se van a ir también así que nada aquí las tenemos voy a mantenerlos al tanto del progreso ok bien amigos miren estos son varios de los arbolitos verdad este miren qué bonitos ya están tomando un tamaño pero todavía tienen la semilla verdad en su tallo así que como éste logré una gran cantidad de ellos yo diría que al momento debo tener unos 60 y un poco más y hay varios que todavía están germinando porque no todos germinaron al mismo tiempo pero en promedio esto es lo que tengo al momento ok en este envasecito que es pequeño yo no lo voy a dejar crecer muchísimo pero yo si van a alcanzar un poquito más de tamaño yo tengo que estar pendiente de la nutrición verdad de mantenerlos con buen abono buena composta y con agua suficiente para que no se me mueran verdad para que se mantengan así y luego entonces yo me lo voy a llevar a la finca y allá los voy a sembrar y los voy a dejar crecer dos a tres pies y comienza un proceso de poda la idea mía es que estos arbolitos llegan a un tamaño de no más de 7 a 8 pies de altura cuando ya estén completamente desarrollados y eso lo voy a hacer con un proceso de poda eso me va a tomar años así que no esperen que yo haga este proceso en vídeo hoy pero este según progrese eventualmente yo le voy a dar algunos otros vídeos pero le voy a colocar algunos vídeos para que ustedes vean cómo la cosa va pero al momento así es que lo hice de nuevo unos envasecitos sumamente económicos son vasitos de plástico si tú tienes una actividad en tu casa y los utilizaste los puede recibir la planta reutilizar es cuestión de hacer el hoyito que yo les mencioné para que se mantenga no se ahoguen las plantas y de esa manera pues evitamos un poco la contaminación preferible claro es que utilicemos otro tipo de envase que viene específicamente para esto pero en el caso verdad de lo que yo quería ilustrar es cómo nosotros podemos utilizar estas cositas y aunque yo las compré para este fin quería ilustrar cómo nosotros podemos utilizar estas cositas que tal vez en la casa se usan como dije ahorita en una actividad y en vez de echarla a la basura pues le damos este uso y así conservamos un poquito más los recursos conservamos el ambiente y aportamos a tener un planeta más verde así que yo espero que te haya gustado el vídeo si es así le pido que le dejas me gusta que te suscribas y que te mantengas pendiente del canal gracias y nos vemos en la próxima